¿Qué va a ser el 15, 16, 17 y 18 de noviembre? Va a ser el 15, 16, 17 y 18 de noviembre, o sea, el fin de semana largo, ¿no? Comienza el viernes. Ya se han inscripto alrededor de 70 escritores, tanto poetas como también algunos narradores. También vendrán músicos, habrá monólogos y performance. Entonces va a haber a la tarde lecturas, el sábado por la tarde de 12 a 5 aquí en Nueva Atlantis, va a haber poemas al bosque, luego el domingo va a haber poemas al mar en el Parador Municipal de San Bernardo, que nos han puesto en la agenda de turismo, y el lunes la lectura va a ser en el multicultural de Mar de Ajo, en el espacio multicultural. A la noche vamos a seguir en los bares, leyendo, haciendo nuestro arte y abriendo el bato del mundo. Va a ser viernes y sábado en Bendita Esquina, domingo en el Salón Madera de Mr. Fish y el lunes en Casa Vieja. Pero, como nosotros queremos que la poesía y la literatura, la narrativa, no quede solo en el ámbito de los escritores, queremos abrirlo a toda la población. Entonces, el viernes va a haber poesía para las infancias en la plaza de Villa Clelia de Mar de Ajo, de Chascomus y Espora, a partir de las 4 de la tarde. De ahí una caravana poética va a soltar libros y luego vamos a terminar en Carreras y Libertador. Y allí vamos a hacer el timbreando de poesía, es decir, con fragmentos de poemas de todos los escritores que han venido y de textos, vamos a repartirlos en los bares del centro de Mar de Ajo. Luego de la lista de escritores que están anotados y de artistas y de músicos, se va a abrir el micrófono, así que pueden venir a cualquiera de las actividades. Pero tenemos una mesa especial en el Parador de San Bernardo, una sola mesa temática que va a ser contra el genocidio de Palestina y contra la guerra imperialista allí en el Parador de San Bernardo. Y además vengan a escuchar y a ver los artistas, así que creemos que va a ser una fiesta y abrimos a toda la población este intercambio hermoso de poesía y arte. Instagram, flipas poemas al mar, al bosque, flipas con doble P porque es poesía y prosa y también en Facebook, flipas poemas al mar.